Duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud. Y es que los golpean, les lanzan cloro para desinfectarlos, los bajan del transporte público, los corren de sus propias casas, eso y más viven los trabajadores de la salud. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia, estamos dejando nuestra vida. La jefa de enfermeras del Seguro Social asegura que enfermeras, enfermeros, doctoras y médicos no solo enfrentan al COVID-19, también la ignorancia de mucha gente. Acaba de ser agredida con cloro. Paulina es enfermera en el estado de Jalisco, fue víctima de una agresión. No solo es el daño, se han robado, o sea, fue el daño a mi personal, me cayó a los ojos. Pero el riesgo para todos ellos continúa, se declaró la fase 3 de la contingencia, se esperan miles y miles de contagios, en este momento son casi 9 mil y más de 700 decesos. Familiares de un paciente enfermo de COVID-19 golpearon a los médicos de un hospital. Pero hay casos como el de Carmen y su hijo, lo llevó a un hospital, se fracturó el brazo. Dicen que había pacientes con COVID-19, pero ellos, en lugar de miedo y enojo, están agradecidos con todo el personal de salud. Gente que está arriesgando su vida por cuidarnos todo, nosotros como ciudadanos seamos ignorantes y ataquemos a alguien que se está preocupando. Aseguran que más que héroes, son verdaderos ángeles. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.